¿Cómo va a ser lanzado el próximo álbum? El disco entero, un tema, un clip que vamos a tener. Sale un tema primero con un video, esto totalmente no lo conté nunca, no lo dije ni nada ni en Instagram. En exclusiva. Así que pinto ahora. Sale un tema primero, ponele a mediados de agosto, no, fin de agosto, y el 21 de septiembre sale el disco entero con otro video más. En todas las plataformas de streaming. Claro, entonces tenés un video a fin de agosto y otro video a medio 21 de septiembre con el disco entero. No lo cuentes, pero tenés las ideas de los videos. ¿O estás? Uno sí, el otro no. El primero ya está cocinado. Bastante cerrado. Y va a ser, digamos, quiero decir, más peliculita o como el clip que ya conocemos y hemos pasado tantas veces. Mitá, mitad. Mitá, mitad. Sí. Todavía no llega el thriller de Louta, o sea, todavía no tenemos... Me está pasando algo que es que me gustan tanto los temas que me dan miedo hacer video. ¿Por? Te entiendo. Porque es como que... Es como el... Es como me gusta tu voz, no te quiero conocer en vivo. Claro, es como el síndrome del que le gusta algo y decís, pero... No quiero arruinarlo, claro. Como la peli está buena, Hugo, ahora la vamos a acabar con el cartel. Porque otorgarle a un tema que te gusta mucho, una imagen única que lo va a acompañar, es también cortar el viaje. Bueno, ahora va a ser esto la canción para siempre. Y aparte que, como vos sabrás, Seba, filmar tiene muchas complicaciones. Sí, por supuesto. Que hacen que también puedan salir cosas muy grosas. O muy... Sí. Pero también hay... Hay un riesgo, hay un riesgo. El filmar hay margen de error. Hay margen de error. Hay margen. ¡Gracias!